Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de expresar todo lo que nosotros hemos tenido que gritar desde la distancia. Retomar que muchas y muchos de nosotros llegamos a ASFAES hace muchos años también. Y que esto es producto de toda esa lucha que nosotras y nosotros nos unimos para lograr esto. Entonces siento que también tenemos que reconocernos que hemos movido, que hemos movilizado sensaciones, sentimientos y compromisos. Da gusto no encontrarse a las compañeras y compañeros que históricamente fueron a las marchas y hoy están en espacios como estos ayudándonos a buscarles. Yo quiero llamar la atención de algo que encontré en estos días y me parece muy importante, pero además resaltar porque siento que sí nos están escuchando en la unidad. Y es este ejercicio de diferencia en el tema de qué es una detención, desaparición forzada y los desaparecidos en el contexto y razón del conflicto. Una cosa es buscar a un detenido desaparecido, como lo decía el que me antecedió. Nosotros con familiares que eran comprometidos con proyectos sociales, políticos, guerrilleros, excombatientes o quizás líderes o lideresas que fueron detenidos, desaparecidos por el Estado, nos era mucho más difícil decir esas verdades y por eso era más complicada su búsqueda, porque teníamos que empezar por estancias militares y no, como muchos otros casos, como actualmente sucede, que dependiendo del contexto político de región se podía llegar a hacer la búsqueda. Eso para mí es un avance positivo. Hay que hacer una diferenciación de búsqueda por quienes han desaparecido, el lugar, las regiones, el familiar, cómo se inició la búsqueda, quién denunció, por qué se lo llevó. Yo creo que este es un gran comienzo que esperábamos por mucho tiempo y yo todo el llamado que hago hoy es a exigirle, como lo hemos hecho históricamente al Estado colombiano, que es su obligación decirnos dónde está y entregar sus cuerpos, pero también llamar a la sociedad en general, porque es una responsabilidad de la sociedad, la desaparizabilidad histórica en este país. Muchas gracias. 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 Gracias.